Todo esto es congruente con el tiempo que estamos viviendo ahora. Estamos proyectando y la transformación se está realizando. Los que están negativos acerca de la catástrofe ecológica, pero nadie está realmente anticipando lo que pasa con el humano. Estoy conectado con Finhorn también hace 40 años, Aurobindo, y con Aurobindo también. Y esto es la nueva humanidad que está viviendo. Y esto está debido a tu mente más elevada, a tu mente budi. Estamos allí. Esta es la conjunción. Y desde el siglo XVI empezamos a creer en la ciencia y en la lógica. Y empezamos a denostar a lo que no era científico. Empezamos a tomar estudios y a estudiar tesis y estudios biológicos para entender lo que es verdadero. Hemos negado el factor de la conciencia y en yoga estamos focalizados en lo que es el ser humano consciente. Y eso da acceso a otro tipo de mente que no es la mente lógica. Hay muchas realmente opciones para que tú no estuvieras en este momento en el planeta. Con este cuerpo, apareciendo en este mundo, eso podría no haber sucedido. Entonces, ya estando aquí, tú eres un alien inesperado en este mundo. Nadie podría haber dicho qué tipo de humano ibas a ser antes de que llegaras aquí y cuál iba a ser tu contribución a este planeta. Pero estamos llegando a un punto de quiebre. La humanidad estará dividida en dos partes y estamos en ese punto. Hay una gran cantidad de cerebros bien calificados que están siendo regidos por la lógica. Y es el único modo, el único modo, el único modo, de ser sanos. Esto es lo que todos hemos aprendido en la escuela. Esto lo hemos aprendido en la escuela. Y basado en eso, hemos hecho un problema en el futuro basado en lo que sabemos ya, en el pasado. Todo lo que hemos acumulado como datos es que los logros que tenemos para proyectar el futuro pensando que esto es posible. Como conocemos el poder de la mente para crear la realidad, llegamos al límite de la lógica porque la lógica tiene un límite. La belleza del corona es que nos puso frente a nuestras narices el atajo y el error de que no podíamos percibir la verdad en la realidad y estar siendo unos tontos y reaccionar al tiempo y en el tiempo por el miedo a morir. Obviamente, masivamente tocó gente y la vida y la muerte te forzaron a ser verdadero y entonces enfrentar la ilusión. Estamos siendo liderados por personas que creen en una gran ilusión y hemos recibido esa educación tan fuerte de que solamente eres visto en tu cabeza. Si aceptas esta hipótesis del acercamiento científico, desafortunadamente, el mundo es lógicamente irracional. Hay un espacio cuántico más allá de la lógica que está más allá incluso del tiempo actual que es el futuro y entonces nuestro futuro pudiera ser determinado por el grupo de mentes proyectadas como de la manera de robot pensando lógicamente y desafortunadamente el COVID probó que somos más que eso. Esto entonces es un shock. En este planeta la gente con un acercamiento científico pero uniéndose a la ciencia en conciencia está viendo la salud, la sanidad del humano de poder compartir este planeta. Si bien algunos están intentando bloquear el planeta con la lógica. cientos y cientos de años siguiendo la historia de cientos y cientos de años de condicionamiento, de formas de pensamiento que debieran ser una sola humanidad, un gran director de la humanidad, un poder central de la humanidad, un planeta, pero ya es una humanidad y la realidad y la verdad de lo que vemos depende de cómo definas quién eres tú. Entonces, los pronósticos de Kali Yuga y del final de la humanidad y del final de este ciclo están definitivamente en un tiempo de acopalipsis, pero el apocalipsis no tiene nada que ver con el drama. solo se refiere a sacar el velo y cada uno puede verificar y en este momento estamos en el espacio pudiendo observar la realidad desde diferentes perspectivas, desde diferentes ojos. entonces no es que la realidad vaya a cambiar, sino que podemos percibir ahora cosas que antes no podíamos percibir y este es realmente un terremoto porque estamos atrapados la lógica y esto está explotando completamente y hemos vuelto a ubicarnos en quién realmente somos para darnos cuenta que el mundo en el que estamos lo creamos nosotros a través de la forma en que lo vemos. Esto es lo que he estado enseñando hace 40 años y es totalmente la vida geógica donde no hay separación entre el actor y el escenario. Son muchos el futuro por la forma en que estamos hoy. y quién somos ahora y cómo estamos determinando nuestra percepción hoy en día. Puedes ver que hay una gran catástrofe y que todo se está desarmando pero esta caída con todas estas memorias atajadas en el pasado nos permitirá atravesar hacia el futuro hacia el futuro que se está viendo posible diferente del que colectivamente habíamos admitido que debería ser. la inteligencia artificial mucho más rápida y eficiente que nuestra propia inteligencia lógica. Con suerte tenemos una inteligencia superior que se llama la mente budi donde podemos percibir cosas desde una percepción cognitiva global más allá del tiempo y no estamos nacidos no nacimos con ella necesitamos cultivarla esto es el acceso a la intuición y no tiene que ver con bolas de cristal ni empezar a ver cosas es solamente un acceso a ver la magia de la vida que está basada en esta expresión muy sencilla y natural que es magia pero no de una manera mítica sino en otras palabras cuando comenzamos a incluir lo inesperado y lo irracional que llega a nuestra realidad y darle una oportunidad darle la posibilidad a la a lo inesperado para que integre tu flujo y así se abrirán las posibilidades infinitas infinitas con las cuales tú puedes co-crear y entonces en estos términos podríamos cambiar el nivel de calibre del humano y calificarnos para la mente iluminada el científico el científico pretende que cuando tu mente está iluminada que está realmente volado colgando de los árboles pero no es así es más actualmente enraizado en lo que el plan realmente es y lo que se espera de nosotros en relación con la naturaleza que estar metiendo todo en lo racional y en el control de la naturaleza y en el control del mundo recuerdo cuando entré como extranjero cuando entré como ingeniero forestal para educar a los árboles educarlos para que crezcan derecho para que produzcan madera para vender y el ser humano tan tontamente pensaba que podía educar al bosque cuando perdemos la forma de ir hacia el bosque podemos totalmente cambiar el panorama y la visión de un bosque y eso es lo que realmente sucedió entonces el problema es que lo hacemos en una escala tan pequeña que no logramos ver la fotografía global de lo que es el contexto ecológico entre todas las especies entonces estamos llegando al final de este viejo paradigma y estamos anticipando el futuro de que alguna gente quiere que suceda porque el poder de la manifestación investido y de la economía está totalmente como todos los tablitos y la conexión todo este mercado es un gran billón de expansión hay millones de industrias y de expansión que dan trabajo a mucha gente lo sé pero esto tiene que cambiar no podemos proyectar el futuro de la humanidad a través de los robots yo no soy un robot no usaré esta identidad numérica hay una diferencia entre el robot y yo con supuesto es fácil conectarnos rápidamente entre unos y otros a través de la información y bueno recibe información que necesitas y algunas que no necesitas también pero el el cerebro central no va a saber lo que es mejor para ti entonces definitivamente hay obsolescencia y pierden el punto y se confunden y cometen errores constantemente porque toman decisiones basadas en reacciones o en la competencia entonces la mente funcional incluso de un alto de una alta inteligencia no es una habilidad en nuestra universidad desarrollada en las universidades esto de una mente budi o una mente iluminada esto se manifestará en el futuro y realmente creo en eso un futuro que es humano hay una mutación estamos en crisis con el futuro alguna gente cree en un tipo de futuro y otra gente está en la antítesis donde el futuro será colaborativo entre los países no para defenderse para colaborarse y sabremos lo que está pasando cada uno en su lugar y podremos intercambiar e ir hacia una identidad colectiva que tenga sentido un mundo que está basado en la colaboración y el entendimiento y no 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 privado en cuenta de lo global ahora tenemos más allá de lo que podemos controlar es un fiasco en un punto y tenemos que enfrentarlo no es a través de la guerra que vamos a encontrar nuestro futuro fall asleep so so these two features the perception of a future that is of the Aquarian age where altruistic values and collaboration are totally removing the market and the competition the exploitation and all that kind of values of the old world this is at the moment En el momento hay un choque y nadie está encontrando una forma de ir a través. Entonces hay una confusión tal que esto fue descrito miles de años atrás. Desde una lógica extrema, llegamos a una extrema confusión. Esta es la forma en que yo entiendo este tiempo y diciembre es ahora un momento de ver ello, de ver aquello. Primero, esto es lo que dijimos hace 3, 4, 5 meses atrás. No te definas por lo que recibes de afuera porque eso te llevará. A la confusión, sino autodefínete, autodefine tu propia vibración. Como nuestra mente superior es una expresión de nuestra alta vibración en alta frecuencia como seres emocionales. Pero no estamos atados a este cuerpo. Estamos en el campo de diferentes frecuencias de emoción. Pero la intuición es una emoción, es una sensación que tú tienes acerca del futuro y de tu conexión con lo desconocido, que puede ser establecida fuertemente y con sentido. Existen emociones bajas que pueden destruir a todo el mundo. La depresión, la depresión, el no poder, el sentimiento y la sensación de identificarte con el drama y las limitaciones. Pero también hay emociones excelentes que son la exaltación, la alegría, el gozo, la risca de no estar enganchado a nadie, de no tener que absorber energía de los otros. Ser inocentes y simplemente volver a reír, este es quien somos, como grandes seres humanos, más allá de los robots y más allá de los computadores y más allá de la lógica. Estamos evolucionando para mirarnos y guiarnos con conciencia. La conciencia es una frecuencia, es una vibración y es una conexión que nos permite la comunicación entre todo lo existente. Eso es lo que hemos aprendido a través del yoga, pero esto no es filosofía, es filosofía aplicada. Cómo prácticamente podemos estar sensibles a estar conectados con todos los seres humanos, entre las rocas, los animales, los vegetales y los seres humanos e ir hacia una nueva relación consciente entre todos nosotros. Ahí conoceremos y aprenderemos y aprenderemos cómo relacionarnos con las plantas y establecer una nueva agricultura. Todo el tiempo, como dije anteriormente, cuando la crisis explotó nuestro sistema de producción, cambiará radicalmente. Desde diciembre tienes que empezar a decidir qué es lo que quieres realmente ver, de qué tipo de gente, con qué tipo de gente te identificarás. Si tu lógica no te permite, no te deja ir, o podrás elevar tu frecuencia para confiar en tus posibilidades ilimitadas de convertirte en una persona con menos limitaciones. Esa posibilidad está frente a nosotros ahora, es una nueva opción para la humanidad, está esperando por nosotros y en un futuro que no será basado en las máquinas y en los robots. Así es como yo veo los hijos y las hijas de la luz y los hijos y las hijas de la oscuridad. Entonces, tú puedes hablar de que esto es místico, pero se trata de la más alta inteligencia del ser humano que es más allá de la inteligencia artificial. También te puedes reducir como ser humano y solamente quedarte con tu relación con la inteligencia artificial, por ejemplo. Pero es importante para el futuro de la humanidad decidir a qué vas a permitirle a tu mente y qué es lo que vas a proyectar en el campo de lo que ves como el futuro. Es un mes de elecciones. Hemos visto antes cualquier nuevo ciclo, cualquier nuevo ciclo es un tiempo de elegir. Pero el tiempo está acelerando este ciclo y nos pide elegir y elegir, elegir nuevamente. Esa es la meditación. La meditación es la discriminación entre la izquierda y la derecha. ¿Dónde quiero ir? A la derecha o a la izquierda. Estamos en un cruce de caminos y necesitamos elegir. Si elegimos colectivamente por el humano posible que realmente es humano, uniremos todas las conciencias del planeta que están haciendo esta elección y no habrá necesidad de la protesta y la guerra para crear las realidades basadas en nuestra unión y en nuestra comunión, en la comunión de nuestro espíritu. Así que no soy un robot, lo digo nuevamente, necesitas decidir quién eres porque eso es crucial para crear nuestro futuro, nuestro futuro colectivo. Si decides ser humano, entonces necesitas despertar y hacer despertar tu conciencia al nivel de ser humano. Y esto nunca ha sido enseñado en las escuelas ni en las universidades ni en el sistema educacional que está totalmente fuera, ido. Y toda esta forma lógica de pensamiento nos ha sepultado el acceso global y nuestra capacidad de ir más allá del ser humano ordinario. Así que, tal como ves, el quiebre está en el futuro. Tenemos que concentrarnos en lo que sentimos y en lo que percibimos de nosotros mismos, de nuestro ser honesto como humano y nutrir individual y colectivamente para manifestar nuestro mañana. Eso es lo que yo llamo ser intuitivo. Cuando tú te traes a ti mismo en un estado elevado, en una expansión de conciencia, hemos aprendido a desarrollarlo a través del yoga, especialmente el kundalini yoga, a través del movimiento, a través del movimiento, las técnicas de respiración, que es lo que nos mantiene vivos. Al tener la constancia, el ritmo y la respiración, percibimos el espíritu dentro de nosotros, nuestra alma. Y podemos vivir conociendo nuestra alma dentro de nuestra definición de nosotros mismos. Esta intuición nos conecta con nosotros y nos conecta con este campo de frecuencia donde tú puedes ser impactado. El futuro ya está aquí, si nos conectamos con ese futuro. Y ese es el misterio de esto. El futuro depende de tu frecuencia y cómo vamos hacia ese campo. Esto no es solamente kármico. Lo kármico genera una consecuencia, pero más allá del karma hay otra manera. Nosotros le llamamos dharma. Dharma significa yo dedico mi vida al infinito. Entonces no estoy creando consecuencias, sino que estoy generando causas para el desarrollo. Totalmente distinto. Puedo totalmente influenciar el futuro con una conciencia total. Pero esto sucede colectivamente. No se trata solamente de una persona. No estamos hablando de los yoguis en la montaña, aunque ellos están conectados con esta humanidad, con todas las posibilidades, sino que nosotros tenemos que unirnos a este campo de energía para tener también una experiencia más graciosa, más pacífica, más amorosa. Si estás disminuyendo tus posibilidades y estás en un modo de sobrevivencia, la buena noticia es que si realmente... No necesitamos muchos pares de zapatos. Alguien cuando tú mueras los va a recibir. Tampoco necesitamos tanta ropa. No necesitamos tantas cosas. Con tres es más que suficiente. Entonces, este sobreconsumo de vida es totalmente inconsciente. Si estás totalmente en esta rutina, tienes que drásticamente cambiarlo y elegir la simplicidad, abrazar la naturaleza, elevar tu ánimo y crear tu propia alegría. Esta es la religión de las personas desesperadas. Esta es la religión de las personas desesperadas. Es decir, necesitamos solamente conscientemente respirar cada mañana y el día es totalmente distinto. Todos los que practicamos yoga sabemos lo que es esto. Se llama sadhana. Es el momento de despertar antes del amanecer. Enciértate a ti mismo, date cuenta en quién eres con tu identidad ilimitada y conecta con tu intuición. El futuro está aquí, en tu casa, en tu espíritu. No hay tiempo. Desde quien tú realmente eres, tú puedes decidir acerca del tiempo. Nuestra percepción de la realidad vendrá de este cambio de ser una víctima definida por la lógica o por la robótica a ser realmente una persona que pueda también canalizar. Nadie está diciendo la verdad. Nadie. Tú solamente puedes confiar en la verdad dentro de ti mismo y el instrumento de la intuición está en tu sistema intuitivo. Le llamamos el sistema autosensorial. Este es el momento de activar tu sistema sensorial. No eres estúpido ni eres un robot. Despierta tu sistema autosensorial. Conéctate con el futuro y haz que este futuro en tu corazón sea la realización de tu destino. Y entonces sirve a ese sentimiento, a esa sensación y crea desde ese lugar. Y desarrollaremos un fantástico mundo colaborativo donde no habrán enemigos. Los enemigos no son creaciones humanas, son intereses privados y limitados que nos llevan a la confrontación, pero no hay necesidad de confrontación y no queremos confrontación. Esto tiene que detenerse. Entonces, el apocalipsis desde esta perspectiva no es tan dramático como suena. La gente vive una catástrofe y es como si tuviéramos que comportarnos como quieren que nos comportemos, pero eso no es así. Tú puedes enfrentar la responsabilidad de ser tú mismo, de servir, de ser noble. Y no es porque tú naciste con un nombre o con una sangre especial. Es simplemente que tú te despiertas en tu propia frecuencia noble. Cada uno es noble si decide vivir como un ser humano soberano. Y es nuestro derecho. Tenemos el derecho a ser soberano, responsable de nosotros mismos y comunicar esta soberanía. Entonces, hay tantos sectores que están totalmente corruptos. La medicina está llegando al límite de la tesis de la lógica y que colapsa y no funciona en todo sector. Deberíamos encontrar a esa gente sabia para que vuelva. No podemos continuar teniendo gente que son líderes, que están movidos por el pánico. Tenemos que encontrar gente que sea movilizada por la conciencia en el horizonte de los próximos años. Estamos enfrentando un cambio drástico que ocurrirá por ti para ti de la mejor manera y podemos anticiparla. Y traes el futuro ahora en tu corazón, en tu espíritu y en tu vida. Eso llevará un tiempo, por supuesto, pero estarás más adelante del tiempo. Es el primer paso para identificar quién eres. Fuertemente nutrir tu identidad y desde esta identidad percibir el nuevo mundo que puedes ver a través de estos nuevos ojos. La ilusión y la mentira está cayendo y podemos ver hoy en día. Cada uno de nosotros puede ver. Toma un montón de coraje ver lo que está frente a nosotros. Pero es enorme. Bueno, no estoy hablando de la gente que no se puede ajustar, que tendrán realmente muchas dificultades. La solidaridad también puede ayudar, servir para ayudar a todas estas personas, pero podríamos despertar y radicalmente posicionarse cada uno, saber quién es y cuál es el mundo que anhelas. Este es un mes muy bello. Y es un mes donde necesitas hacer una elección para prepararte para el 2023 y los años venideros. Este es un proceso que se está llevando a cabo. Eres parte de él. No eres solamente una víctima. No estás siendo ignorado. Tú eres el que guía tu propio futuro. Nadie lo hará por ti y nadie te dirá cuál es tu futuro. Es tuyo y necesitas decidir esto este mes. Así que es bastante. Es un montón. Otra buena noticia. Solamente estoy compartiendo buenas noticias. No hay drama. El acceso a la totalidad, a esta mente budí está siendo más fácil y más fácil cada vez. Así que por favor, no te desenchufe, sino que enchúpate cada mañana cuando te sientas. Te sientas por 15 minutos, 20 minutos, 31 minutos y conéctate a la fuente de quién eres, que es nuestro ser colectivo, nuestra fuente colectiva. Conectarte a un sentimiento exaltado, una emoción de bendición. No necesitas una gran mente para sentarte en dicha y para decir deseo y merezco estar en dicha. Haz tus pranayamas y ya estarás ahí. Activa tu sistema glandular, no para defenderte de las bacterias, sino para expandir tu conciencia. Al mismo tiempo lo estarás haciendo, te estarás defendiendo, pero tendrás también la defensa de tu intuición. No tendrás que pelear, sabrás dónde estar, qué elegir, dónde elegir y dónde voy. Esto será totalmente claro para cada uno y nadie te tendrá que decir nada. Tú lo comprenderás por ti mismo. La meditación en este momento es absolutamente necesaria. Los ejercicios de pranayama, 11 minutos cambian totalmente tu estado de la mente y tu frecuencia. Y puedes ser tocado por tu propia alma y que es estar más allá del tiempo. Voy a compartir contigo algunos ejercicios. donde puedes lograr tu propia nobleza y soberanía, puedes clarificar tu visión de lo que ves. Así que puedes creer en lo que ves y lo verás por ti, no desde otra persona que te lo diga. La información está aquí, en tu centro, en ti mismo. Y esto es acerca de ti y es revelado ahora. En los tiempos antiguos se le llamaban sentido común. Él sabía dónde plantar, cómo hacerlo, en qué momento, cómo relacionarse con las especies locales. Eso era todo un sentido común. Pero es un acercamiento totalmente global. Como humanos y con los otros reinos y cómo podemos responder. Y no es significado. No estamos escuchando. No estamos tomando. Y entender los signos para escuchar. Cuando te guía la lógica, piensa que estás en control. Y sabes mejor que los árboles. Sabes mejor que el agua. La lógica habla del absurdo. Pero tenemos que volver a tener un sentido total. Volvernos llenos de sentido. La práctica del time is now es realmente crear nuestro futuro ahora. Por eso yo la llamo el momento es ahora. El tiempo es ahora. Y hoy en día es más certero que nunca. Preciso. El primer ejercicio es activar nuestras glándulas maestras, pituitaria y pineal. Y esto está sucediendo cuando mueves tu cabeza hacia la izquierda y hacia la derecha. Vamos a cerrar los ojos y nos vamos a concentrar en el tercer ojo. Vamos a usar el mantra guaje gurú. Primero, la idea es elevarte, activarte, activar esta nueva frecuencia en ti y en todo tu sistema. Entonces podemos empezar a ver las cosas distintas. Vamos a cruzar nuestras palmas sobre el pecho. Puedes bloquear la derecha con la izquierda. Cruzamos las palmas sobre el tiempo en el centro de tu corazón. Vamos a mover hacia la izquierda con guá, 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 cuatro veces. Y a la derecha, guá, 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 guá. Y la forma de practicarlos con una profunda inhalación es repetir esta secuencia. Cuatro veces hacia la izquierda y cuatro veces a la derecha en la misma inhalación. Y luego inhala profundamente. La exhalación es a través de la repetición de estas 16 veces, y totalmente exhalas, luego inhalas lento y profundo hacia tu entrecejo. Abres tu séptimo chakra y continúas. Supongo que entendiste la práctica. Lo vamos a hacer por siete minutos. Esta música es de Karunesh, es de Munson dance. La música es de Karunesh. Inhala profundo y comienza. Inhala profundo y comienza. Ah, forget something, Jorge. You do not have to repeat out loud, but rather from the heart. So, it's whispering, whispering. ¡Guau, guau, guau! Se va solamente susurrado, porque viene desde el corazón. Es la fuerza del ombligo que llega al corazón y a los labios y a los lóbulos frontales. Al lóbulos frontales. ¡Gracias! Amén. 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 Inhala profundo. Concéntrate en tu tercer ojo. Visualiza una luz blanca dentro de tu cerebro. Y irradia esta luz blanca. Todo alrededor tuyo. Y conéctate desde ese punto del tercer ojo. Con todo el mundo en este planeta. Con un sentimiento de alegría y elevación. Y exhala. Con un sentimiento de alegría y elevación. Con un sentimiento de alegría y elevación. Supongo que ya te sientes un poco exaltado y más agradado contigo. Un poco expandido. Para evitar el pasado. Y no dejar que el pasado determine nuestro futuro. Sino que el pasado sea el pasado. Y le diremos adiós. Entonces. Vamos a detener el bulldozer de proyecciones hacia la mente. Que están ahí desde cientos y cientos de años. Lo vamos a detener. Entonces. Inhalamos con ambos pasos paralelos. Y presionamos los dedos hacia atrás. Inhalamos en esta postura. A través de la boca. A través de la boca. Llevamos los brazos hacia atrás. Entonces. El pasado está en tu parte de atrás. Detenemos el futuro basado en el pasado. Basado en todo este cientismo y lógica. Vamos hacia el espacio más elevado del humano ilimitado. Trascendente. Donde estamos forzando un futuro distinto. Entonces. Con esta postura. Detenemos el pasado. Y traemos el ahora. Inhalamos aquí. Por la boca. Y exhalamos atrás. Es una respiración. Por la boca. Puedes cerrar tus ojos. Abrir tu corazón. Y respirar en el ritmo. Aquí vamos. Aquí vamos. Manda hacia atrás. Todas las emociones basadas. En tu pasada. En tu pasado. Deja que se vayan. Que estén ahí atrás. Proyectalas hacia atrás. Vamos a ver. Estavi. Teiremos. Emud podcast. Teiremos. Tu tenemos que hacer. Gracias. Respiración poderosa por la boca, inhalando adelante, exhalando atrás. Respiración poderosa por la boca, inhalando atrás. Respiración poderosa. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Last minute, everybody One minute One minute, everybody 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 One, everybody One, everybody One minute, 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 everybody